Hola rikenianos, pues el día de hoy estamos yendo a ver a Eric Zorf a Harajuku y también el día de hoy 3 de marzo es el Hinamatsuri que es el día de la niña en Japón y hemos llegado finalmente a Harajuku y ahora sí a buscar al buen Eric que supuestamente ya llegó Eric, Eric, ahí está Eric ahora de comer rikenianos estos son supuestamente enchiladas pero es como un burrito con salsa un burrito enorme hay churros rikenianos es hora de jugar futbolito ¿estás listo para ganar? o para ganar? vamos a ver vamos a poner la cámara allá gracias a los rikenianos 0-0 servicio balter ok ok esta es mi portería y esta es la de Eric apesto para estos juegos opa 12 oh no 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 es bueno Más ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Bien, Rikenianos se los juntaron dos personas, ¡Say hi! ¡Hey! Va a ser más divertido con cuatro personas. ¿Que lado quieres? ¡Oh yeah! ¡Oh, powerful! ¡Oh! 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 ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Oh yeah! ¡Ahhh! ¡Dice ball! Me siento de ustedes ¡Oltimo gol gana! Todo help me ¡Do it! ¡Do it! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡We won! ¡Winners! ¡Winners! No, no, ¡está bien! ¡Adiós amigos! ¡No, no! ¡He won! ¡The burrito es realmente bueno! ¡Yeah! ¡Really bueno! La próxima vez, ¡I will win! bien pues yo seguiré dando el rol por acá y ahora voy a ir a esta plaza que está ahí hasta arriba que este lugar está padre por la vista que tiene la entrada de este lugar me encanta está súper súper loca todos estos espejos hacen una visión muy extraña está cool no y bueno ahorita vamos para arriba que está arriba hay un starbucks y creo que hay otros cafecitos pero no muy seguro de qué tantos cafés hayan o que haya lo único seguro es el starbucks ese sí es seguro pues bien ya llegamos hasta la parte de arriba y está súper nice este lugar y tiene una vista bien cool de cruce de uno de los cruces principales de harayuku el cual vamos a ver ahora y aquí está una súper vista de harayuku o por menos sólo de este cruce pues listo ya me eché un ratote allá afuera está bastante bonito pero hace un buen de frío entonces ya mejor me vengo aquí a lo calientito lo mejor ya vámonos a la casita según esto hoy iba a estar ya calientito no iba a ser tanto frío pero todo mundo se está hiper congelando está cañón y por supuesto ese todo mundo me incluye me estoy congelando y vamos de regreso al gente río de harayuku aquí no importa el día siempre está llenísimo sobre todo esta calle que se llama Takeshita siempre está llenísima o gente tomando fotos de quién sabe qué y justo aquí donde está toda esta gente siempre hay alguien haciendo cosas extrañas ahí está un buen ejemplo esta señora siempre se pone con su grabadora y está bailando aquí por horas y horas aquí en harayuku hora de un café pues bien requinernos ya estamos llegando a casa finalmente y ahorita que estaba mostrándoles a la señora que estaba bailando y cantando solita este había unos mexicanos parados junto junto de mí que son de guadalajara están aquí de vacaciones estuvo muy chistoso porque pasó una ratita corriendo que no es muy común verlas en japón pero una de las chicas se super asusto por ello y bueno pobrecita sí estaba bastante espantada pero casi no hay ratas en japón o por lo menos no en los lugares como este así que saludos a ella y bueno adiós saludos a la chica no a la rata para ver otro vídeo dale click en cualquiera de las imágenes y si aún no te has suscrito dale click al botón que dice suscríbete para ver más vídeos como este cada semana